Buenas noches, primero de septiembre del año 2022. Son las 7 y 40 minutos de la noche y quiero hacer un trabajo que tiene que ver con los mitos de los entrenadores de ajedrez. Así lo llamo, mitos de los entrenadores de ajedrez. Existe una creencia, existe una creencia, arranco de una vez con el tema, de que para ser un buen entrenador de ajedrez, necesariamente se necesita una alta calificación tanto en el ELO, Internacional FIDE, el Writing FIDE, como ser preferiblemente titulado, gran maestro, maestro internacional, maestro FIDE, cosas así por el estilo. Entonces yo quería exponer mi punto de vista con respecto a esa creencia. Miren bien, voy a empezar desde lo más alto. Yo estuve leyendo una cita de Anatoly Carpó y a él le preguntaban si él se veía como entrenador de ajedrez. Y Carpó dijo tajantemente que no. Él no se veía entrenando ajedrez. Lo que le gustaba era ser jugador activo. Ahora está dedicado a sus negocios, de la política, con la Duma rusa, con sus diligencias y cosas que hacer, pero partidas de exhibición, cosas así, sus negocios, sus empresas, qué sé yo. Pero ser entrenador de ajedrez como tal no se veía Anatoly Carpó. Entonces, fíjense bien. Les voy a contar unos casos. Por ejemplo, conocí un maestro Fide, un maestro Fide que le colocaba unos problemas demasiado complejos, demasiado difícil para los entrenados. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Él utilizaba a los entrenados como chivos expiatorios para entrenarse él. ¿Qué significa? Que de pronto había niñas pequeñas que terminaban llorando porque les ponían posiciones que tenían que resolver en siete u ocho jugadas. Y jóvenes, pequeños, de doce, trece, hasta quince años, problemas de ocho y de diez jugadas, encuentran el plan ganador y cosas así por el estilo. De una profundidad y de una base de cálculos que él mismo se entrenaba con ese material, con esos libros, pero a los entrenados los aburría, los torturaba con eso, les ponía problemas súper difíciles y después se iba aparte con aquellos que visitaban la clase a jugar partidas blitz y se seguía entrenando él. Él cobraba premios en efectivo en los torneos donde él participaba y a su vez tuvo la gracia de que como tenía un elo tan alto no reportaba ningún torneo en caso de que si él hacía tablas o perdía alguna partida no importaba porque como que había un acuerdo de protección con el director de torneo de ese entonces para no reportar los torneos y salía perjudicado a todo el estado. Entonces, él se colocaba como una especie de tabla que si llegaba el entrenado a, por ejemplo, a mil novecientos puntos, tenían que pagarle dólares tanto. Si llegaba a dos mil, tenían que pagarle tanto. Si llegaba a dos mil cincuenta, tanto. A dos mil cien, tanto dólares. Me tenían que pagar. Si conseguía un título de candidato maestro, maestro fide, tenían que pagarle tanto. Así lo consiguiera con su propio recurso en el exterior. Porque se supone que ese jugador es el producto de su trabajo. Entonces, yo he visto niña llorando unos problemas sumamente complejos de alto nivel que era para él mismo y sin embargo, él exprimía a los alumnos, lo ponía a toda la clase con esos problemas súper complejos y en verdad la mayoría de ese tipo de jugadores activos no se toma en consideración la pedagogía. Es decir, tener como, por ejemplo, herramientas pedagógicas para poder transmitir el conocimiento, trabajar con los entrenados y no de una forma generalizada, que por ejemplo, yo le coloco una misma apertura y una misma defensa para todos, que son casualmente las defensas y las aperturas que el jugador activo titulado utiliza y todos tienen que aprenderse lo mismo que juega el entrenador, el entrenador, mejor dicho. Entonces, no se coloca en los zapatos de los entrenados personalidad por personalidad, jugador por jugador, qué es lo que te gusta, qué estilo prefieres y no sé qué, cosas así por el estilo. He visto muchos, muchos errores en ese aspecto. Otra situación crítica, ya les hablé de las aperturas, de las defensas, de los problemas, se pone a jugar blicks. Cuando son jugadores activos, de pronto no muestran mucho interés en que los entrenados, por ejemplo, en el caso de una universidad, se desarrollen de tal manera que le puedan hacer oposición en los torneos de importancia en la región. Sino que él va jugando blicks con cada uno, los va viendo jugar, tendrá sus amistades, sus roscas, si acaso máximo dos jugadores, uno, dos. Y los demás, bueno, están a la deriva y llegan, ¿qué fue? ¿Cómo está fulano? Abren el salón o entrega las llaves y se va. Y nos ponemos a jugar ahí, a la buena de Dios, y después cuando vengan los torneos universitarios, bueno, allá va eso. Entonces, de una posición que tenía esa universidad, que llegaba segundo, tercero, hasta primer lugar, que siempre agarraba podio y cayó al séptimo, al octavo, hasta que prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque no tenía vocación, no tenía interés de que evolucionaran los jugadores. Así como también pasó un entrenador pagado por un instituto regional de deportes, que también se encargaba, por cierto, de la dirección técnica, no entrenó absolutamente a nadie. Él decía que había pasado por las manos de cuatro cubanos, pero la esencia de lo que él aprendió nunca lo transmitió, sino que era una molestia cuando uno le llegaba a la mesa técnica, ¿qué fue? ¿Y a qué hora es la ronda? Pero ustedes sí molestan, yo no sé qué, para no decir otra palabra. Gritando ahí de forma molesta, maltratando, cuando en verdad él debió haber publicado en cartelero un calendario, mira, las horas de ronda van a ser a tal hora, tal hora, tal hora y tal hora. Pero si ese es tu trabajo, ¿por qué te tiene que molestar que yo te pregunte la hora de ronda? Entonces, hay jugadores activos que se hacen pasar como entrenadores. Entonces, a ellos le quitan los espacios para aquellos que tienen vocación, cobran su sueldo, cobran sus inscripciones, cobran su cuestión, y en verdad a ellos no les llama la atención, en verdad es como un fastidio, lo hacen netamente por el dinero, por el lucro personal. Más no tienen esa entrega de transmitir todos los conocimientos que lo ha llevado a esos jugadores al nivel en que están. Yo pongo siempre como ejemplo este caso. El entrenador, por ejemplo, en boxeo de Mike Tyson. ¿Acaso el entrenador de Mike Tyson fue un boxeador que fue campeón mundial, que noqueó como Tyson y estuvo a la altura de Tyson, no? Fue como un padre para él, sí. ¿Lo orientó mucho? Sí. ¿Lo apoyó en la parte psicológica? Sí. ¿Le creó confianza? Sí. ¿Lo apoyó, lo sacó de las calles, de las pandillas? Sí. Pero eso no significa que ese entrenador haya pasado una vida de boxeador y después sea entrenador, pues. No es así. En el caso del fútbol, en el caso del fútbol, muchos jugadores, cuando se retiran, posiblemente se buscan puestos de entrenador, sí. Pero no todos los entrenadores son grandes luminarias, sino que son personas que se han dedicado a a ese trabajo de estudiar bien los equipos, las estrategias de juego y luego transmitirla a sus entrenadores. No necesariamente esos entrenadores han sido figuras mundiales como un Maradona, como un Pelé, como un Ronaldinho, ni nada de eso. Simplemente han sido jugadores que han tenido su experiencia y la transmiten, pues. Si a eso vamos, fíjense lo que saben, por ejemplo, los comentaristas deportivos. Hay comentaristas deportivos que son tan completos que te saben mucho de básquet, mucho de fútbol, mucho de tenis de campo, mucho de fútbol americano, qué sé yo, de natación. Son expertos en la materia y no necesariamente fueron deportistas de alto nivel. Simplemente les gusta y ellos saben cuando, de béisbol, por ejemplo, ellos saben cuando un jugador está en alto rendimiento o cuando está en un bajo. O saben, lo saben perfectamente. Saben que el lanzamiento, por ejemplo, en el béisbol, sabe cuál es la que le duele, la curva que le duele, la recta que duele, todo el pitcher que en verdad le molesta a ese jugador, los lanzamientos, todo eso lo saben. Todo eso lo saben. Entonces, en el caso del ajedrez no es diferente. No es diferente, sino de que, ajá, está bien, por diversas circunstancias, esa persona de pronto no tuvo ni las oportunidades, ni las ocasiones, ni el apoyo económico para haber conseguido un ELO o un título internacional, fíjate. Pero si ha estudiado libros, ha estudiado bastante de ajedrez, ha investigado muchísimo, ha aprendido metodología del entrenamiento, microciclos, mesociclos, macrociclos, o sea, a corto, mediano y largo plazo los ciclos de entrenamiento, antes del torneo, durante el torneo, después del torneo, una planificación que va, por ejemplo, para dos años, pero dentro de esos dos años, tú vas dividiendo, que si de pronto este año tenemos un campeonato, entonces los resultados, los jugadores que nos vamos a enfrentar, el nivel que tenemos que conseguir, el mejor nivel posible. O sea, son personas que tienen experiencia, pero de pronto no han tenido el recorrido que está teniendo el atleta. Entonces, ¿por qué el mito de los entrenadores? He visto jugadores que han sido maestros nacionales y te dicen, por ejemplo, si tú tienes un estilo y de pronto lo cambias, perdiste. ¿Y por qué? Si un jugador, entre más completo sea, más blindado va a estar. Si tiene que ser táctico, se juega táctica. Si tiene que ser posicional, se juega posicional. Si hay que jugar un poco a poco, se juega un poco a poco. La capacidad de adaptación ante las circunstancias, resiliencia emocional. La capacidad de adaptarse a las diversas circunstancias que se van presentando. ¿Por qué yo no puedo cambiar de estilo o es que toda la vida yo tengo que morir con una misma apertura? ¿Por qué yo no puedo sorprender? No, que tú eres un kamikaze, ¿cómo te vas a aprender esto? ¿Tú no sabes lo extenso que es el ajedrez? Sí, yo sé lo que es extenso que es el ajedrez. Pero yo sé, por ejemplo, que ese jugador que está ahí, de pronto le duele un tipo de apertura o un tipo de defensa y se la voy a hacer porque me da buenos resultados. Y eso se busca en Chesbey, bases de datos, análisis. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay mitos y realidades con respecto a los entrenadores de ajedrez. No necesariamente el que tiene el hilo más alto tiene la pedagogía o se ha formado académicamente o de una forma con herramientas metodológicas como para la transmitir al conocimiento, sino que el tipo aprovecha el momento para utilizar a los alumnos de chivo expiatorio para entrenarse él mismo y mantenerse activo en los torneos. Incluso trata de machacar a los propios alumnos en dichos torneos y mantenerse él. Entonces, un entrenador, pienso yo, saliéndome del mito de errores, que una apertura, una defensa global para todos, que si no puedes cambiar el estilo, que si de pronto no me pongo en los zapatos del entrenado y le pongo unos ejercicios que sobrepasan la capacidad y hago sufrir y fastidio y aburro y la persona se embota porque no sabe cómo entrarle al ejercicio. Pero el entrenador sí sabe y de pronto dice, bueno, pero si esto es fácil, tú juegas aquí y tal. El léxico, la educación, que de pronto, mira, esto que jugaste es una palabra obscena, muy improperio. En vez de decirle, mira, ¿qué fue lo que tú pensaste en este plan de juego? Pero resulta que aquí te faltaron varios elementos a considerar dentro de la distribución espacial de las piezas. Mira cómo tienes el rey solo y mira la distribución de piezas como las tiene. Mira cómo tu plan es demasiado lento, le falta energía. Mira cómo esto, esas cosas pedagógicas. Es lo que hace falta en un entrenador. Y tener una planificación. Vamos a trabajar apertura. No siempre trabajar un mismo tema todo el tiempo. Porque en verdad vas a embotar o vas a desequilibrar ese entrenado. Aprendiendo mucho de una cosa y faltándole otra. Yo estuve hablando con un gran maestro, Reinaldo Vera, creo que se llama, de Cuba. Y él decía, en el 92 lo entrevistamos, conversamos, unos alumnos aquí, nosotros de Venezuela, un internacional. ¿Qué debemos hacer para ser gran maestro? Bueno mira, tú tienes que estudiar mucha apertura. Una apertura de todo tipo. Tienes que empezar por... Después tienes que estudiar bastante medio juego. Y te mientes que vas a aprender muchos finales. Y este... Se te va la vida completa. Se te va la vida completa. O de pronto, un jugador que está empezando. Vienen esos entrenadores titulados. Entrenadores titulados, fíjense, entre comillas. Que son titulados, jugadores titulados activos. Y le preguntan a un muchacho jovencito. Mire, profe, ¿qué debo jugar contra el peón dama? Bueno, yo creo que debes jugar la defensa india de Rey. Miren, para aprender la defensa india de Rey, yo creo que tienen que pasar por etapas. El doble peón dama, el gambito de dama, las eslavas, la ortodoxa, la cambrispi, la alasker. Tienen que pasar por las eslavas, las semieslavas. O de pronto, un muchacho que va empezando de 14 años. Mire, ¿qué puedo jugar aquí? Juega al sistema Londres. Pero resulta que el sistema Londres es un mundo tan complejo que te tienes que aprender bien los planes específicos, líneas duras, con alafil F4, caballo F3, H3, dama B3, cambio de dama, el plan caballo E5. O sea, tienes que, eso es un nivel más alto, más alto. O tienes que aprenderte, por ejemplo, la berlinesa, donde no te enroca, te quitan el enroca con el cambio de dama. Y vas corriendo con el rey y después abres una casa aquí para esconder el rey con B6, una cosa así. Esconde el rey, esconde el rey, saca el, la torre, bueno, eso es técnica, es una técnica de grandes maestros, muy difícil. O estudiate las partidas de Kasparov, o estudiate las partidas de Nakamura. Cuando en verdad deberíamos estar estudiando los entrenadores, 200 celas de apertura, sin miniatura, partidas de miniaturas y cosas así, lo básico. Matas elementales, errores elementales, para ir desde lo más básico a lo complejo. Entonces, no todo, el mito es, mitos y realidades de los entrenadores de ajedrez. Vamos a llamar así el video, mitos y realidades de los entrenadores de ajedrez. O vamos a empezar, entrenadores de ajedrez, mitos y realidades. Lo que yo quiero transmitir en este video, es que los requisitos, como no hay una universidad, como no hay una escuela de formación para entrenadores, así como no lo hay para árbitros, sino que muchos jugadores se meten a árbitros, y eso es una profesión también. Entonces, como no hay una universidad que te diplome a un jugador como entrenador, creo que en la FIDE sí hay un, ahora que estoy entendiendo, un training tournament, sí hay un título, sí, a nivel de FIDE, perdón, pero necesitas todos los dólares del mundo para pagar eso, y de organizador, FIDE y de árbitro, todos esos títulos están a nivel de FIDE, perdón, pero necesitas muchos recursos económicos para poder graduarte a nivel internacional en ese tipo de, de talleres internacionales, ¿no? Y más que todo son online. Pero bueno, a lo que vamos. Algunos, si tienen la pedagogía, y si son titulados, y si tienen la experiencia, mucho mejor. Pero no necesariamente tienes que descartar a todo el mundo poniendo un eslabón tan alto, que si, entonces dicen, no, es que yo no entiendo como alguien que no ha sido nunca maestro FIDE vaya a entrenar a un maestro FIDE. O si yo te conozco una persona, por ejemplo, que te maneja el chesbee de pie a cabeza, y te puede preparar las partidas, bueno, a profundidad, y te hace prácticamente un filtro, y luego le te coloca un robot, un motor, y te dice, mire, en las estadísticas maestro, contra este jugador, eh, tanto porcentaje, este tipo de defensa le duele. Si tiene las herramientas, si tiene las técnicas de trabajo, porque no puede hacer la... Yo conozco a este jugador, y yo vi en su última partida, es almacenado, que juega de determinada forma. ¿Por qué tú tienes que descartarlo porque no tuvo la oportunidad de ser maestro FIDE? Y si era una persona de pronto temperamental, que tenía problemas de tensión, o problemas físicos, o algún inconveniente que de pronto tenía que ponerse a trabajar, más que jugar a Edre, y... y tuvo que desempeñar el trabajo de entrenador porque le gusta. ¿Por qué no puede entrenar a un maestro FIDE? ¿Por qué no puede hacer un plan de trabajo? Y que el maestro FIDE evalúe si le conviene o no. O un candidato maestro. ¿Por qué no? Hay jugadores que en verdad, o hay personas que sí pueden, ahora, si te consiguen un entrenador, que te han metido, por ejemplo, dos partidas por el pecho y has perdido, y te desea de un torneo de nueve rondas, tranquilo, que de las siete partidas que faltan, vas a ganar las siete. Te metes en la tercera, no, tranquilo, que vamos a ganar las seis que faltan. De pronto ganas una, ve, viste, yo sabía, confía, confía, que tú puedes, que tú puedes. Pero bueno, ¿es un motivador o es un entrenador? En vez de preguntar, bueno, vamos a analizar la partida, vamos a ver qué fallaste, vamos a ver qué pasó, qué fue lo que te sucedió. Cuéntame, no, 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 tranquilo. Digo un problema que tuvo el nivel nacional, mira, se cayeron las piezas y no hayan cómo reproducir la posición. Y bueno, yo aquí, de esto debería terminar en tablas. ¿Qué? ¿Tablas? No, no, tranquilo. Entonces viene el delegado, y el entrenador, y entonces no está a favor tuyo, sino más bien en contra, que va a evitar problemas. No, no, tranquilo, veniste, déjalo así. Pero, ¿por qué? O al peor aún, es el problema cuando el entrenador y el delegado de una selección hace cuadre con otros equipos, entonces negocian partidas, mandan a perder a los jugadores, para que supuestamente está pagando una deuda con ese equipo, o de pronto ese equipo le va a entregar tal punto, mandar a perder a un jugador es lo peor, lo más desgraciado que puede existir en un entrenador y en un delegado. Nunca hagan eso. No, que para conseguir la medallita, que el cuadro de medalla, estamos en... No, 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 no. En el cuadro de medalla debiste haber pensado por lo menos mínimo tres meses antes, si es posible un poco más, de haber sacado tu selección a tiempo y haber entrenado un plan de entrenamiento, por lo menos si la persona es estudiante universitaria, aunque sean tres veces a la semana. Si tuviera un horario de tres veces a la semana y eligiera entre, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, qué día podía asistir. Si podía asistir a tres días, mejor. Y un horario accesible de la tarde que pudiera salir de su clase y pudiera ir a practicar ajedrez y entrenarse. Ahí es donde se trabajan las medallas. Las medallas no se trabajan en los juegos nacionales o internacionales. Mira, me das el punto este, este tablero, y yo te doy aquel punto. Mira, que yo no sé qué. Y terminan los delegados y los entrenadores con la gorrita del estado que no es el tuyo. Porque hicieron amistad, porque se fueron aparte y se echaran los palos, y se tomaron la cerveza. Y el jugador no sabe. Y cuando se asienta en la mesa, mira, ven acá. Tú vas a perder la partida. Pero qué, órdenes de equipo. Eso es lo más sucio, lo más aberrante, lo más desgraciado que puede suceder. Y lo he visto. Y lo he visto y me ha dado pena ajena, me ha dado vergüenza haber pertenecido a un estado así, a una selección de ese tipo. Es aberrante. Y ese tipo de personas que negocian las partidas, tanto en nacionales universitarios, como las medallas, en Juegos Deportivos Nacionales, no deberían... El que mandan a perder, te pasa un refresco y le dicen cuando se acerca a la mesa, pierde. Pero por qué voy a perder? A mí no me digas nunca eso. Órdenes de equipo. Órdenes de equipo que, ¿estás loco? No, las medallas no se hacen. De esa manera tan corrupta. Las medallas se hacen es trabajando con tu muchacho el tiempo que sea posible, con una planificación y que el muchacho rinda lo mejor que pueda, porque se supone que clasificó y es lo mejor que hay del estado para la representación de ese estado, de esa región, de ese estado a nivel nacional, para ir al nacional. Entonces, no puedes estar cortando los sueños de un jugador mandándolo a perder. entonces, yo he visto mitos y realidades de los entrenadores de EDRES que en verdad me han dado vergüenza, no tienen la pedagogía, no tienen la formación, no es lo mismo, estimados suscriptores, entrenar a una persona que ser jugador activo, que entrenarse uno mismo, no es lo mismo. el autodidacta, que el jugador que tú estás entrenando, no es igual porque el entrenador tiene que entregar todo su conocimiento sin guardarse ninguna celada, nada, porque ese es su trabajo de que los jóvenes o los adultos que estén entrenando, los niños, puedan subir el nivel lo más alto posible. Yo, por ejemplo, como entrenador, me recuerdo yo en la isla de Margarita, no, en un nacional, Meria, yo le había enseñado una defensa a un entrenado y los jugadores de otro estado le preguntaron, pero mira, enséñame eso que tú te sabes, qué tal, que le había enseñado yo. Entonces, él se la mostraba a los jugadores, no, yo tengo que aprender más de esa defensa, enséñame. Y yo lo llamaba, mira, ven acá, esos conocimientos son para ti, no son para tus rivales, porque después vienen los rivales con sus respectivos entrenadores y te preparan algo que te pueda hacer daño a ti por estar tú mostrando, luciéndote algo que yo te enseñé. Entonces, ahí el entrenador funciona cuidando al atleta, cuidando al jugador. ahí funciona el entrenador, estar pendiente, no perderse de rumba por varios días tomando cerveza y de pronto los muchachos esforzándose jugando las horas de torneo. tiene que estar ahí pendiente de que si un problema físico, incluso el entrenador debe tener como su pedicero de botiquín, para que lo sepan, contra la diarrea, tiene que tener mal de estómago, contra las alergias, una alergia, una mala comida, dolores de cabeza, gripes, resfriados, hasta en eso un pequeño botiquín debería tener un entrenador, por si no lo sabía. Para estar pendiente dolores, ibuprofeno, una caída, una torcedura, cualquier accidente que pudiera suceder, unas escaleras, qué sé yo, cualquier cosa. curita, alcohol, cualquier cosa, un pequeño botiquín hasta es necesario para llevarlo de emergencia. Y estar pendiente y estar pasando lista. ¿Dónde estás? No te alejes. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encuentras? Quédate aquí, que yo te vea. Y busca los acompañantes, los representantes de acompañantes. Mire, ayúdenme a tener la concentración. Vamos a dar una charla, vamos a hablar de la ronda. Cosas así por el estilo. Primero una charla general y después una específica de cada jugador. Ese es el deber ser de un entrenador. Pero no todos tienen la vocación. Sino que, oh, deben jugar mucho porque él es el entrenado de un maestro fi, de un MI. y debe estar volando ese muchacho. No necesariamente, estimados amigos. Puede que sí. Puede que sí tenga la experiencia de esa persona y tenga la vocación para enseñar. Claro que sí. pero no necesariamente tiene que ser así. Tiene que descartar al otro que, por ejemplo, este entrenador de pronto no consiguió títulos, pero le dedicó toda su vida al mundo del ajedrez. y aprendió muchísimo porque estudió bastante. Ah, entonces ese no vale. Entonces, como no es, si hay títulos pero no están en el alcance, por ejemplo, de mi país, Venezuela. No para todos. Hay algunos que sí lo han hecho y lo son y lo han logrado pero no está disponible para todos, en verdad. Eso es lo que pienso, en verdad. Entonces, mitos y realidades de los entrenadores de ajedrez vamos a concluir este trabajo que estamos haciendo. Son las creencias, las falsas creencias de que el jugador activo por tener un hilo alto necesariamente va a tener herramientas pedagógicas y metodológicas para ponerse en los zapatos de un entrenado y para adaptarse al nivel del entrenado. No todos tienen esa capacidad y esa habilidad de desarrollar un talento desde la base, en verdad. No todos, estimados amigos. Y esto, y este es un trabajo no solamente para la gente que hace bien el ajedrez sino para los representantes para que estén pendientes. el léxico, la forma de hablar, la educación, las palabras, la forma de abordar a la persona, sea adulto, sea joven, sea un niño. Los resultados que ha tenido esa persona como entrenador, todo eso es importante revisarlo y evaluarlo para poder tener alguna noción de que si esa persona está haciendo bien su trabajo o en verdad te está maltratando al muchacho psicológicamente y no avanza en verdad como debiera avanzar. Entonces, con esto finalizo. Gracias a Dios, YouTube traspasa las fronteras y puede llegar a cualquier lugar del mundo. Si quieres regalarme un like, si te gustó el video hazlo, por favor, me daría señales de que hicimos un buen trabajo. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos temas de ajedrez, realidades y cualquier tema que podamos tocar aquí, bienvenido sea. Si quieres tener un conversatorio conmigo en el chat, escríbeme que yo te respondo con mucho gusto, con mucho agrado. Y si quieres compartir el video, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre les digo. Bendiciones para todos. Les habló Ernesto Rondón primero de septiembre del año 2022 y son las ocho y cuarto minutos de la noche. Que bendiciones para todos. ¡Gracias!